¡Suscríbete al canal! ¡Y a su candidato, Gustavo Bolívar! Quiero que desde aquí, señores, para que nos escuche el impostor de la Casa de Nariño, vamos a gritar en una sola voz, ¡No más Petro! ¡No más Bolívar! ¡No más Bolívar! ¡No puede ser Colombia! Que en los últimos meses estén asesinando a Mar Salva, a nuestros seres de la patria, y se sostenga en la cabeza de la defensa, aún inecto, como lo es Iván Velázquez. Desde aquí, ¡Puede Iván Velázquez! ¡No puede ser, señores y señoras! Que aquí, el presidente se le ha vuelto un acosador con la prensa. Presión democrática de decenas de miles de bogotanos, se vea reflejado en las urnas el 29 de octubre. El 29 de octubre, le tenemos que meter una paliza al petrismo. Y a su candidato, ¡Gustavo Bolívar! Quiero que desde aquí, señores, para que nos escuche el impostor de la Casa de Nariño, vamos a gritar en una sola voz, ¡No más Petro! ¡No más Bolívar! No puede ser, en Colombia, que en los últimos meses estén asesinando a Mar Salva, a nuestros seres de la patria, y se sostenga en la cabeza de la defensa, aún inecto, como lo es Iván Velázquez. Desde aquí, ¡Puede Iván Velázquez! ¡No más Petro! No puede ser, señores y señoras, que aquí, el presidente se le ha vuelto un acosador con la prensa, que está graduando a una mujer valiente y honorable, como lo es Vicky Dávila, como si fuera su enemiga. Desde aquí, señores, vamos a gritar en una sola voz, ¡Que viva Vicky Dávila! Termino con esto, señores, somos los hijos de Francisco de Paula Santander, respetamos.